y muy buenas a la gente tal como estéis bienvenidos a un nuevo episodio de survival sub 2 y por fin está por aquí madre mía de la más hermosa bendito y rodeados de un montón de gente dios mío todo el mundo quiere todo el mundo quiere tp pues yo acepto el tp bien en este episodio bueno en el proyecto de la pregunta si sin un poquito malito y de momento por eso no hay ni de estos vale en donde voy a optar por la opción me acerco un poquito más el mío en zinc voy a estar por la opción de que me habéis pedido muchos que es enseñar las casas de los suscriptores pero señaló en plan de pues se me acercan a casa el amigo por fuera está no me voy a meterme en las casas voy a ir a ver lo que tenéis y de paso pues ver quiénes sois y podéis salir por vuestra casa vale y voy a empezar evidentemente por aquí por los por los terrenos del team parada para así que salgan nuestros suscriptores primero va de acuerdo en la de bueno me voy a ver por qué casita empiezo voy a empezar a ver es justo por ahí en medio voy a empezar por allí y por aquí porque por allí mis mirados suscriptores porque he visto aquella iglesia del team patata y quiero ver qué cojones la patata salió un poco tiene cara y boca la patata o cojo y bigote o como el asunto ay dios mío bueno vamos a empezar por allí porque tengo una súper curiosidad en saber qué tal y cómo es todo territorio del team patata un calletín voy a intentar volar lo menos posible para que se vea todo en todo todo lo que tengáis aquí al suelo a ver nos vamos a ver aquí ya entramos en directos casa de pao ni en el manga vamos a ver la casa veis yo me hago cositas regalitos venga te vamos a echar una derecha pulida cuídala bien que no tengo mucha cosa más te pudiera ganar un diamante pero es quien eres mi mujer ya si me echas un librito y nos casamos en minecraft ya te regaló yo de cositas y vetando mandando más tp no no cuenta acción mío vale ahora y tiene un piano súper chachi no sé si lo tenía que entré pero en tíos cuánta gente en tíos esta puta esquina un miedo que te cagas es un perrete a ver bien aquí está la sala de reuniones del team patata como mola y vamos a vamos a vamos a lo superior para que no tiene piso inferior esto a ver la habitación a no esto sale hacia afuera hacia la patada con el gorrito de navidad joder tío pero qué puntazo por favor a ver aquí tiene una especie de balcón y dónde está su habitación tendrá que tener una muñeca de nieve no tiene habitación propia entonces no con sus cofres dios mío déjeme en pasar si aquí tienen todos los cofres etcétera y pues evidente no podemos abrir ninguno tiene una cara y esa puta esquina tiene de todo loco no nos pone nervioso iglesia del team patata yo esto lo tengo de ver a ver aquí hay un montón de carteles buzón leer vale pues vamos a leer vale esta es la iglesia de la patata aquí se reza la gran patata dios de los tubérculos murió siendo horneada en la cruz pero resucitó al tercer día oís una o un hoy es hermana honrada por sus edificios el cura de iglesia es en jerry van 1 2 3 4 5 joder bueno así no ahora ya podéis utilizar el edificio para las bodas dejad una nota en el buzón si queréis que oficie la ceremonia si queréis que oficie la ceremonia por cualquier otra cuestión o denaciones iniciales también el buzón todo el mundo es bienvenido en este santuario viva el gran la gran patata y el team patata claro como la tía pues te voy a regalar una patata venerosa aquí me pecan m a ver en que rimán ahí tiene un montón de cositas huerto y casa vale el cuarto no el huerto parece que no lo ha hecho todavía y mira la cruz aquí supongo habría una patata no sé si la ha puesto o no es como mola tío la verdad es que mola bastante pero vamos a ver lo que tiene arriba ah vale está en construcción que es esto no 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 sé lo que es esto no puedo saber lo que es eso me entró un montón la curiosidad y no puedo saberlo a ver gente que se quiere tebear no me dejan bajar quiero bajar quiero bajar dejen de empujar pero bueno me están troleando por fin a ver tengamos aquí esta casa es súper fea por fuera por su un puto cubo pero por dentro mola porque es súper funcional pero que tiene bastante circuitos de dentro me cago en territorio del timbata no sé si es el que me uno a uno no pero te hay que darle y pasar o no amigo el pistón de arriba no funciona pero paren de pegar ah vale hostia que es que no va conectado que le di que al de arriba al botón de arriba mira la cantidad de cofres que tiene este señor aquí en aquí se ha gastado hierro el señor haciendo cofres vale un tiene aldeanos sacerdote o este señor sólo tiene montada este señor lo sabe lo sabe muy fuerte y este para fermeras esmeraldas este de armas que tienen las armas golpeo 3 que tiene más agüeza 2 y rompibilidad hostia está genial tío pero no tiene pico de hierro vaya 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 putada a no porque este es el de armas dejadme dejadme de aquí armaduras que tiene ojo ver está genial y ya están vale joder está 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 genial es sólo por esto vamos va muy avanzada la casa es y señor valemos por aquí por aquí arriba madre del amor hermoso bendito pero la plantación de la plantación que tiene supongo que es para traer no con los aldeanos de abajo pero dios santo de mi vida pero que es esto es una locura es una locura que te cagas vale y por aquí se sigue subiendo vale existe esto tío y se está haciendo naranja de hierro se está haciendo naranja de hierro gente esto es una aldea con griego granja de pollos en serio de con griego está este diseño pues de momento no no parece que tiene pollos bueno tendrá ahí arriba pero ahí de momento no tiene vale no puedo abrir cofre ese bien de vale agua lava de una granja de vacas aquí súper morona una granja bueno una plantación de azúcar y una granja de caña de azúcar joder tiene todo tío tiene todo donde querrá hacer la esta tío la granja de hierro porque se puede hacer sin duda ella ha subido aquí al nivel del agua y se ha hecho una naranja de hielo tío mira de esto tú picas el hielo y se vuelve otra vez a hacer agua madre mía tío aquí se está haciendo un bicón de esmeraldas chaval cara como otra vez tanto con los aldeanos y aquí una granjita de netherrack vale me está pidiendo uno que hay un hay un cuadro del spawner y vamos a verlo gente vamos a verlo los que tengáis a cositas y muy épicas y muy interesantes pues habrá que verlos los primeros también mira aquí tienen pues al de que omega a este no se viene quién es y como mola tío puedo abrir el cofre oh my god a ver vamos a vamos a bueno de momento a veces para nadie no puede ser que todo el mundo tenga acceso a esto y te empatada corazón depredado del poder y dragón si se llama ella supongo la cita del team patata es todo un tema como es un hombre estupendo un montón de bloques de mamá bueno un montón hay bloques de mamá que nos hacen falta la verdad para para escribir que de momento lo voy a dejar aquí por si quiere escribirlo a ver y para prax y no esto me lo leo después a mí me voy a ver si en el ches y para adentro ahí estamos voy a meter todo esto también porque me está estorbando un huevo un huevo y parte del otro y me lo quedo me lo quedo vale el libro era para escribir que le escribiera yo y le he escrito esto vale para darle imágenes si queréis y bueno espero espero que la elección firmar y cerrar título para lily perfecto tomate sí sí espero que te guste el señor de los spawner era matú matú amigo qué tal qué tal a ver como mola y la estatua la estatua el mini zombi es el rey mini zombi es el rey mini zombi y creada por dorian y matú teca dejó como me mola tío al gasto un huevo de hierro tonto sabes no tiene un pico enterón de oro pero bueno esto que existeis disto sois ricos o qué pasa aquí soy ricos dame un poco yo estoy pobre que van y granja de experiencia del reino del reino patata joder como mola tío y la decoración y la decoración tío y lo que me mola sabéis que es que el que lo tienen también todo al aire libre o sea me explico al aire libre vale que no está tapado quizá le quita un poco de bueno depende depende si está iluminado esto no le quito un poco de deficiencia pero teniendo contra el spawner la eficiencia da un poco igual vale va a ser muy eficiente y aquí tenemos otro y supongo que este bloque de oro será la zona de espera donde estarán todos activos no dónde está dónde está la zona de espera y hay otro su madre están por todas partes donde está la la zona de espera supongo que habrá un punto en concreto donde ponerse a fk no será este ahí está ese ahí está ese ahí está eso es este creo no los bloques de oro con justo este eje es me no 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 es mejor porque esa zona a los bloques de oro dependiendo de dónde te pongas a amigo por ejemplo aquí se pone uno y carga ese vale y aquí se pone otro y carga a estos porque aquí hay uno dos tres y el cuarto está ahí joder hay un huevo tío hay un huevo de spawner es un cuadro de spam unera rango chaval está genial plataforma doble spam dios tío pero como mola por favor y todos en teoría llegan a este punto que donde se matan tu ganas me casé el último episodio y me acaba de regalar experiencia como mola no sabía que se podía hacer eso me acaba de regalar experiencia mi 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 mujer ay dios mío que por cierto la semana de esta apunta de pasar vale o sea que si queréis que me casé con alguno de vosotros pues eso tenéis que poner un librito en el buzón del team patata y que sea bonito vale que me llegue a la patata a la patata de la cabeza madre mía del amor hermoso bendito bueno me he tipiado de este señor y parece que esta gente le mete horas al servidor como si no hubiera un pudo mañana y son los más ricos del universo porque madre mía pero que es esto tío parece que también tienen aquí como una especie de reino al lado esto que es tío una especie de molino super chachi no vale que lleva a ningún sitio como si fuera una torre vigilancia no pero con aspas ahí tienen como una especie de iglesia tío por favor es que esto que es tío a ver mano de obra dorian matú edificio diseño por jera kraft joder tío esto es como una iglesia que tiene su capilla y todo mira tío mira tío mira tío chaval mira como mola por favor pero esto que es pero esto que yo yo que no sé decorarme con flipado con cualquier cosa pero pero esto tío pero esto está brutal esto para casarse a lo putamente épico la próxima vez que me casé con una suscriptora voy a venir para acá vale o suscriptor en depende de aquí no hay no se discrimina a nadie y vendré aquí y me casaré con vosotros aquí mirad el pedazo de castillo tío pero esto pero pero esto que es esto se me pone un saider hoy que bonito para ir pero brillo demasiado vale que se ve que de vez en cuando pues si no es un capítulo muy como decirlo es un capítulo muy técnico de restón pues os traeré algún vídeo con un saider vale intentaré traer un saider que no tenga mucho que no cargue mucho vale que no queme mucho la luz y que no os mareéis con él vale a ver a ver aquí tienen un beacon aquí un puente que lleva de momento hacia ninguna parte vale aquí en miedo me da lo que puedan construir estos señores miedo me da vale pues vamos por fin en el plato principal que es que es el castillo que bien se ve mi sombra en este y de vale vale me va haciendo la guía me va haciendo la guía del señor en canción de para si llevo el corazón de brasil habano me va tirando comida una vela también y fila o con mate planteando cosas vale hay como mola tío es que es que mira del voy a hacer así una vista tío ya del pedazo de castillo y ese árbol se será un arbolito de navidad vale vamos a ver primero aquí tienen como una especie de campamento esto que es tío vale un montón de camas y esto está sin proteger esta generó una mejor me han dado permiso que me habrán dado permiso a mí a ver aquí como tío que pero por dios con unos cuantos bloques lo que se puede ver esto es como una especie de parrilla o algo así para hacer carne como mola una especie de barbacoa no hay venga vamos a ver el dios buzón del reino parada cheta hombre ya si yo te digo que si es cheta madre mía toma patata y la nieve se debe trabajar en de blanca vale aquí tiene o vale me pensaba que iba a estar hueco del todo pero pero no pero no a ver vamos por aquí y yo pero mirad esto tienen un hall de entrada súper épico tienen aquí para bajar pero bueno luego bajo tiene aquí raíles para transportar supongo un montón de objetos con cofres tío pero esto que es voy a hacer tp hacer a la gente para que vayan viniendo y en la putificidad de que es esto que es esto tío qué es esto es crear secretas o un almacén secreto que ya no es secreto vale como mola tío es que la decoración así esto parece esto parece que han dejado en un hueco para hacer una habitación futura vale estos son estos son los huevos que todavía en este momento parece que no han aprovechado a ver vale aquí tenemos el col de entrada y vamos por aquí esta vez vale esta habitación si parece que la tenía en latín ya más preparada y vamos hacia arriba vamos hacia arriba antes de ir hacia abajo vamos a ir hacia arriba no 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 joder vale dios hay un montón pero esta gente es rica esta gente dadme bolas del line quiero bolas del leen donde tengo bolas del leen por favor quiero es line y dame es line dame es line vale esta gente que me parece que son los que son los que son los que que son los que me regalaron me tienen la misma skin me parece que son los que me regalan los bloques del lane está genial tío qué pasa qué pasa estás intentando de comunicarte conmigo vale bueno y todos los cofres aquí esto es una luz vale para encantar al nivel 1 y lo tienen y vale aquí tienen la sala de cofres principal parece un montón de perros y aquí se puede subir todavía más hacia arriba está genial tío súper espacioso tiene todo y ya aparece la salida con un montón de pastelitos y ardeanos escuchó en el de nuestra arriba y yo pero como mola y ahí está conectado con otra casa a con una una granja de hierro es una granja de hierro gente o por lo menos está en construcción esta construcción la granja están haciendo la puta granja de hierro y súper épica digo por favor por favor tío y como con dios es que está tan épico sabía que te escuché amigo granjero esto lo tienen para farmear lo siento tío lo siento típico lo siento perdón 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 y perdón amigo vale parece que se están haciendo la iron cloud la la granja a esto era para transportar los aldeanos pero si están haciendo la iron cloud que es la más pequeña de todas pero es como siempre va a estar encendido el ser y siempre va a estar fk pues va a ser bastante bastante rentable hacer será no no quiero morir en la lava o sea que no sé por qué se han hecho este hueco dan se han hecho dos iron cloud una de otra con el rango adecuado chaval para que sea el doble eficiente no voy a pegar a nadie aquí porque no quiero que se muera la gente se han hecho dos putas iron clouds loco pero esta gente es como dios pero si en el como pero como me mola esto tío yo que no tengo tanto tiempo para meterme y hacer todas estas locuras sabéis porque tengo un montón de series ay dios mío pero dijo han puesto esto si se sigue haciendo el aldeano mientras subía no pero voy a bajar un momento tío voy a bajar un momento para ver que donde cojones salen los aldeanos madre mía llevo media hora bajando pero pero esto que es vale esto sigue bajando esto supongo que llegará a que a la de abajo no a la de abajo del todo el iron cloud ay dios mío ay dios mío espérese gaby espérese aquí abajo a ver por aquí oh my god pero pero bueno esto que es vale esto es un sitio de transportación a donde tendrán los aldeanos supongo hay de transportación sabes como si fuera instantáneo a ver joder pero dios pero esto que es vale he llegado aquí pues pero esta gente y sigo bajando pero cuentas a mal estamos debajo del castillo quizá mira esto tío mira esto es decorando el puto pasillo creo que estoy estoy siendo bastante seguro que estoy debajo del castillo voy a averiguarlo porque esto es un locurón tío esto es un loco ha ido por el camino por el camino lento me parece a mí ahora vamos por aquí pero esto que es este jodido laberinto súper decorado que esto habrá llevado un huevo de tiempo a hacerlo esto qué demonios es este bajo del castillo lo que lo que yo hacía seguro se estaba seguro y aquí es la vía rabia por donde envían los aldeanos parece vale vamos a investigar todo esto porque esto tiene tela parece que se ha generado automáticamente madre mía madre mía o sea la decoración a ver espérate mucho la granja de calabazas y sandías y por ahí serán los aldeanos primero vamos en orden primero vamos a la granja de calabazas que no sé por qué la separan tanto de todos los sitios pero hay sus motivos tendrán madre de dios santo bendito pero mirad qué es esto loco este diseño este diseño qué cojones es amigo hostia vaya movidote diseño no quiere decir vaya complicaciones que se han hecho aquí y cómo la recoge esto esto pierde bastante esto tiene bastante pérdida amigos amigos voto voto a 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 voto porque es súper épico y tenéis cosas de restrechas pero lo pido yo por dios haceros una granja mejor en que esto gasta mucho mucho material y es poco eficiente amigos pero bueno pero bueno tendrá bastantes tendrá bastante aún así hoy encima lo hay con él y todo tío por favor por favor me ha dejado enamoradito y por aquí pues sube no sube otra vez a algún sitio tío pero espérate aquí he visto algo de digo mira esto pero es pero pero vamos a ver quién ha sido el enfermo que se ha picado esto tío pero esto pero bueno estoy viendo parece que han hecho aquí un barrafilo con el creativo en huelga la habitación winter de panchito panchito site en huelga no funciona amigo y si funcionan los tenemos rompiendo panchito site muy mal me ha visto aquí un hueco ay ay dios mío se ha hecho hostia se ha hecho como una puta cúpula con cielo y todo sabes me recuerda la película del show de truman y que tiene su casa bajo tierra tío oh my god oh my god oh my god como mola tío bueno esta esta medio hacer la casa evidentemente pero dios está está brutal está brutalísimo vale es bastante lenta pero funciona es muy lenta que diseño se ha hecho tío es jodidamente lenta ah no perdón perdón será lenta por el servidor eh será lenta por el servidor porque me parece que es el mismo diseño que tenemos en fénix me parece es el mismo eh pues lo que pasa es que va lentísima lentísima porque el servidor va súper eficaz y aquí se ha hecho una antorcha ajá aaaamigo a mi odio pero pero bueno vamos a ver pero pero soy son los animales pero que hacéis tío sí que es esto va súper dios gracias por ser mi novio que esto que es esto que es el arresto no la toca a nadie menos yo eh vale pues aquí tienen como una especie de altar con bonitas renombrados y un botón de cofres madre mía pero pero loco dios santo pero cuántas salas de cofres tienen yo creo que se han juntado aquí un montón de personas y se han hecho las casas conjuntas sabéis dios santo de mi vida qué brutalidad qué brutalidad tío o sea ese adiós por favor para si salga usted vale siguiente habitación es esto que han intentado imitar al team patata vamos a dejarlo de ser creeper porque no quiero morir vale a ver la puerta me parece que si es el mismo diseño me parece que sí pero no sabría deciros eh joder tío pero como mola esto vosotros sabéis la cantidad de 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 picar de la hora de picar que se habrán llevado aquí o sea por favor eh es impresionante tío dios sí que es que con solo esta sala sabes con solo esta sala vale vamos a ir explorando todas las salas no insista no es no no molestar en obras no lo piensen no eres bienvenido como que no como que no como que no soy bienvenido eh por si está en obras pero mola eh mola el aspecto que va dejando el asunto vale de x omega deiter y dani oh y praxis oh tengo una habitación solo para mi siiii 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 barra dios santo eh vale supongo que el cuadro de entero será 25 por 25 o así vale aquí van todas habitación de franoca vale este está en ello en su puerta joder tío por favor eh osea yo no quiero decir nada pero dios me quito el sombrero si lo tuviera amigos vale esta pedaza de escaleras esto donde cojones lleva las escaleras esto tío es que eso es otra tío pero es que no se va a acabar nunca es que es infinito han hecho una casa infinita que no me la puedes ver entera ¿sabes? tardas 4 millones de años en ver la puta casa y todo lo que habrán picado ¿sabes? me parto el pecho pero a que cojones que cojones es esto tío pero 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 que es lo que es que es esto tío como coq hija como se activa esto A mi G doctor no hablar de aquí como es active vamos activa esto decisivamente de averiguarlo pero vete tú saber puede ser con cualquier cosa eh tic tic g nos hay pánchito g r Venid 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 Ah, que bien, que un botón Joder, estoy cieguísimo ¿Qué circuito es este? Ah, es muy sencillo Vale, vale, tiene aquí dos pistones Vale, vale Me parecía súper épico, pero en verdad Tampoco lo es tanto Venga, vamos a continuar esto Vamos a continuar el tour por estas escaleras del demonio Que me he ido a la granja de calabazas Y me he ido a otra puta casa subterránea Y Dios mío, pero, pero, pero Este locurón, es que es acojonante Calabazas, vale Y por aquí, granja de hierro Vale, granja de hierro, supongo que Lo tendrán decorado por dentro A ver, disculpad los perros ¡Se ha montado una fiesta! Vale La granja de hierro Granja de flores, yo haría esto O sea, me haría una granja de hierro súper épica Y lo que haría después Es eliminar todo el hierro Con un item filter, vale Y de que arme solo las flores Como mola, tío Bueno, aquí viene todo el fruto De la granja de hierro, como os visto, vale Las Iron Clothes No sé cuánto daba por hora Muy poquito, me parece Creo que era un stack por hora, quizá No me acuerdo Los aldeanos te spawnean What the fuck? ¿En serio? No debería, eh En ningún caso debería De spawnear un aldeano Yo creo que os los matan, eh Yo... No sé, es muy raro Yo creo que Os los matan Seguro, eh Un aldeano jamás Despaunea, gente Jamás Es como una vaca O sea, tú dejas ahí la vaca Y la vaca no le va a desaparecer nunca La vaca va a seguir haciendo sus mierdas Para siempre Como una oveja Vale, trampa de arañas Y zona de minería Vale Zona minera ¿Cómo a usted que la cae aquí? Dios mío A ver, vamos a bajar un momentito A la zona minera Pues por la decoración Y todo eso Vale, aquí es donde minan Ah Ah Vale Tp Hace para la gente O sea, se la lío un poco Haciendo Tp De aquí al mundo, ¿no? Vale Granja de arañas ¡Uh! ¿Qué haces esto? Aquí dejan subir las arañas Supongo Mesencantamiento Es para encantar ¡Oh, tío! Esto lo hice yo en su momento Esto Me parece que lo han cogido de mi canal, ¿eh? Me parece No sé si es el mismo diseño, ¿eh? Subir todos Que va tan lento, tío Bajar todos Qué lento va esto, tío Con el lag Y aquí es subir uno Ahí está Y bajar uno Y así puedes encantar siempre al nivel que tú quieras Va súper lento para el lag del servidor, ¿eh? En realidad esto debería ir muchísimo más rápido Vale, un montón de pociones Se pueden dar aquí Y aquí pues sería donde saltean las arañas Bien Le acabo de ver Son arañas venenosas, ¿eh? Son arañas venenosas por el hueco que tienen aquí puesto Vale, vamos a continuar Por aquí es por donde yo he venido, supongo Pero no sé si tendrán otra cosa A ver, vamos a verlo Vale, me parece que no Y... Vale, por aquí es donde llevan a todos los aldeanos Aquí es donde los ponen Joder, tío Es que está tan bien la puta Y es que no me entiendo Vale, aquí tiene una granja de esqueletos, ¿eh? Ah, no Había una vez un caballo ¿Qué es esto? No sé qué es eso Granja de aldeanos Recordado By Lucas Pero granja de aldeanos ¿Dónde? ¿No se supone que está la granja de aldeanos? Ah, hostia puta Hostia puta Que... Espérate No apaguen sus televisores Que todavía queda Todavía queda Aquí está la granja de aldeanos Miradla Bueno, esta es una granja de patatas Automática ¿Patatas? ¿Es patatas? Es patatas Correcto ¿Cómo se nota que esta gente Es suscriptora de fénix Y hacen todos mis circuitillos? Y aquí tienen, pues, una... Una... Una extra automática de pociones ¿Vale? Una fábrica automática de pociones Joder ¿Cómo moran los magma blocks? En serio Y aquí tienen, pues, todos sus aldeanos Para tradear Rey patata Si alguien se pregunta Cómo renombrar a los aldeanos Es muy sencillo, ¿vale? Protección contra explosiones Protección contra explosiones Eficiencia 3 Está genial Fortuna 3 Está brutal Vamos a dejarlo ahí Genial, ¿eh? El aldeano Reparación ¡Uh! Afinidad acuática No está mal Y el pines Está bien Está bien Solo con la reparación Worth it Protección contra explosiones Una mierda Como un piano Y... Y rompilidad Genial Y fuego ¿Vale? Solo con una movilidad Está genial Atracción 2 Un poco de castañilla De momento Bueno, este lo están explorando Y retroceso Nada Protección 4 Madre mía Ahí lo fue este aldeano Una fila acuática ¡Buf! Protección 4 Apague y vámonos 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 de aquí Apague y vámonos con la protección Loco Pues nada gente Esta es la pedazo de casa De esta gente He tardado medio vídeo En hacer el tour A esta casa Y... Espero que os haya gustado mucho Este pedazo de vídeo Voy a ir al guard De la gente Madre mía Pero, pero Que casa es esta, tío Y... Ahora sí que sí Estamos por aquí La vas el team Un patata, tío Viendo esa casa No hemos avanzado Nosotros nada Espero que os haya gustado Un montón Este pedazo de vídeo Este pedazo de episodio Las pedazas de casas De los suscriptores Y nos vemos En el siguiente ¡Chao! ¡Chao!